hola buenos días voy a hacer de comer hoy conejo en salsa mirar la pierna del conejo y voy a poner el hígado también está bien limpio todo a ver aquí ha quedado algo está todo limpio y le he dicho la carnicera que me lo corte así más grande porque así no se suelta los huesos porque tiene huesos muy pequeños y los niños los encuentran y no les gusta al final vale y lo que voy a hacer ahora es tela una cebolla la voy a cortar tengo aquí de mercadona aquí tengo tengo una olla de sal de hierro que para esos guisos así voy a poner un poco de aceite de oliva con unas tres cucharas y voy a cortar la cebolla vale voy a cortar la cebolla las dejo así más grande así en juliana bastante finito vale conejo es una carne blanca no tiene grasa apenas tiene no tiene grasa y las que tiene son buenas y entonces pues va muy bien incluso para la gente que hace dieta para que tenga proteínas también vale vamos vamos a vamos a pochar primero la cebolla con un poquito de sal y aquí tengo picada de ajo y perejil es fresco perejil de ajo fresco y está bien picado y se lo voy a echar todo eso vale voy a pochar primero bien la cebolla porque es la cebolla que le dará sabor al a la salsa vale tengo la cebolla casi casi pochada así le voy a poner los los trozos de carne si veis huesos o algo pues vais picando hay que limpiar bien los huesos que se quedan los huesos esos pequeños ahí pegados y luego al final los niños no lo quieran esperan era delicado también lo voy a echar así tengo la carne le voy a poner de especies voy a poner la pastilla de caldo se la tengo en polvo así como una cuchara voy a poner pimienta negra y voy a poner tomillo y voy a poner tomillo el tomillo a la al conejo y al cordero y al eso le va muy muy bien bastante así tomillo le echa voy a mezclar voy a mezclar voy a mezclar eso tengo que aguantarlo así con el con el trapo que quema que no veas voy a mezclar bien que escoja todos los sabores le voy a añadir la picada de ajo y perejil todo porque esto es lo que le va a dar esto y los demás los demás especies voy a aguantarla con el trapo como huele madre mía le voy a añadir un vaso de vino blanco y uno de agua y las dejaré hacia fuego lento como una hora madre mía madre mía que pinta vamos a hacer el cabello vale le dejamos un poco se me sale de la olla luego lo limpo vale le pondré el vaso y dejaremos que pierda el alcohol que se evapore dejamos bien que se evapore bien el alcohol vale vamos a dejarlo mientras yo recojo esto lo que se evapore no 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 no